Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Un almacén en David fue consumido por un incendio que inició la madrugada de este miércoles. Unidades de varias estaciones de bomberos intervinieron y al mediodía ya se había logrado confinar el fuego. La Cámara de Comercio de Chiriquí expresó su solidaridad con empresarios y colaboradores de City Mall y pidió dotar a los bomberos de las herramientas necesarias. Y desde hoy hasta el domingo 26 de febrero se realizará la transferencia del Vale Digital a los panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios. Esto representa un desembolso de 19 millones de balboas. Y un total de 48 denuncias fueron presentadas ante el Tribunal Electoral durante los días de carnaval por posibles violaciones a la veda electoral. 34 de ellas son denuncias por vallas publicitarias y 14 por artículos promocionales. Este fue un resumen informativo. Será hasta la próxima.